Hola, pues, de hoy en día, hoy en día, conmigo. Yo siempre estaré ahí con a mi gran amigo ambientalista, biodegradable, que es claro ya, Jack Cousteau. La primera vez que Jack Cousteau me enseñó su bolito rincón. Yo era muy chiquitita y quedé marcada para toda la vida. Desde ese momento comprendí la importancia de tener una identidad defendida. Ya yo no tengo problemas de libertad. Ya, yo sé lo que yo soy. Yo soy 100% Mavic Fair. Yo soy 100% Mavic Fair. Ella, que no puedo, lo que todos tienen, merece lastima, merece una vida, me doy, me doy, me doy, me doy, me doy. Así, lo de tu eres, pues, que a todos va embriagando. Yo soy 100% Mavic Fair. Y de lucha no puedo explicarse ¿Por qué el público vaga por ver las sus vidas del foco? Que con un par de baile, su voz no hace nada perfecto ¿Por qué el público vaga por ver las sus vidas del foco? Que con un par de baile, su voz no hace nada perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!